Vamos a hablar del caso Burela. Ustedes recordarán este médico Domingo Burela que recién anticipaba a Sofía, ¿no? Que fue asesinado en el 2019. Empezó el juicio. Es un juicio por jurado donde hay dos detenidas. Exacto, porque fue asesinado en lo que parecía un asalto, pero para la justicia hay al menos una hipótesis que dice que su mujer fue la que pergeñó su muerte junto a una amiga. Silvia, desde allí, primer día del juicio. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Pues comenzó esta mañana muy temprano con la elección de los 12 miembros del jurado. Recordemos que es un juicio por jurado donde participan la ciudadanía para determinar quién fue la persona o las personas que fueron instigadoras de este asesinato de León Burela en el año 2019, en abril. Recordemos que las dos personas que están sentadas en el banquillo son Elizabeth Ventura, la esposa, y Mónica Castro, la llamada bruja. Pasaron luego los alegatos y después los testigos, pero hubo un cuarto intermedio hasta mañana. El único testigo que alcanzó a declarar es Raúl Burela, que se encuentra acá con nosotros, y está José también, que son los hermanos de León Burela, quien es la persona justamente que se está tratando de investigar ahora quién fue, justamente quienes instigaron a este asesinato. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, cuéntenos en esta jornada qué ha sucedido. La jornada donde hoy empieza el juicio por jurado para que se haga justicia por el homicidio de Mingo, como le decíamos nosotros cariñosamente, que es el doctor León Domingo Burela, nuestro hermano. Hoy fue una jornada larga con el tema de la designación de los jurados y después los alegatos de apertura y solamente una sola declaración que ha sido la mía, que mañana a la mañana seguiremos con mi declaración y con todos los testigos pertinentes de esta causa. ¿Qué otros testigos están citados para mañana? No, o sea, testigos en la causa deben haber casi más de 50, ¿no? Con todas las pruebas objetivas que nosotros como querellantes sabemos que hay en el expediente penal. Claro. Justamente como parte de la querella, ¿qué opinas con respecto a esta primera jornada? Una jornada realmente larga, realmente donde... Muy dura, principalmente por recordar y siempre directamente resaltar la memoria de mi hermano cuando hay otras personas que realmente no hablan de la buena persona que era mi hermano y que no se merecía ser asesinado como lo asesinaron con un hecho de... con premeditación, con alevosía y con directamente... casi como un perro lo mataron. Una persona que se formó para salvar vidas, un muy buen profesional, un excelente hermano y principalmente un muy buen tipo. Así que lo único que acá nos están acompañando toda nuestra familia con una sola consigna, que se haga justicia por mingo y que realmente pueda descansar en paz. Raúl, con respecto a lo que sostiene la querella, ¿es muy parecido a lo que sostiene la defensa con respecto a Ventura, a la esposa? Lo que pasa es que no es solamente lo que sostiene, es todas las pruebas objetivas que hay en el expediente penal. Cuéntenos qué opinan con respecto a eso. Pero es que es un sinnúmero de... ustedes ya todos los días van a levantar esta causa y realmente nosotros no es que estamos apoyando al Ministerio Público Fiscal ni estamos apoyando su teoría con la doctora Claudia Río, sino que las pruebas son innumerables y son todas objetivas. Acá hubieron dos personas directamente que fueron las autoras de asesinar a mi hermano, una Ventura y la otra su amiga íntima, Mónica Castro, directamente, que planificaron con alevosía, con premeditación, un homicidio. Y por eso estamos hoy, después de tres años y cinco meses, directamente hoy en un juicio por jurado. Vamos a hablar con José, que también es testigo de la causa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todo el... ¿A usted le toca declarar mañana? Es uno de los testigos. Tenía que entrar ahora y mañana, a las ocho y media. ¿Qué pasó hoy finalmente que no se pudo seguir con las declaraciones? No, no sé. Lo levantaron hasta mañana a las ocho y media. ¿Usted qué? ¿Desde su parte qué va a aportar? No. Bien, estábamos escuchando a uno de los testigos, luego de haber oído a Raúl Burela, no solamente presente hoy y lo estará durante todas las semanas, sino alguien que ha venido de alguna manera militando mucho la causa y que la investigación tomara ese camino. Totalmente. El de Castro y Ventura como posibles culpables. Exacto. Bueno, claro. No sé si tenemos nuevamente el contacto con Silvia. Ahí está. La familia de él, la mía y la familia de mi hermano, Luis el Muerto. Porque, viste, bueno, fue un hecho tan aberrante, tan asqueroso. Matar a un gordo tan bueno, no sabe lo que era mi hermano. Y querido por todo el mundo. No es que... Él trabajaba en la penitenciaría, lo primero que pensaron que había sido una ejecución de un preso, viste. Fueron a la penitenciaría, investigaron a todos los presos. Nadie, nadie, lo adoraban, lo adoraban. Después me lo mandaron de mujeres, las mujeres los adoraban. En todos lados una persona adorada, todos los amigos, todos los vecinos. Una persona muy querida, muy adorada. No se justificaba que se muriera de esa forma, viste. ¿Cómo continúan mañana, Raúl? Mañana continúan con los testigos directamente. Hoy solamente fui yo solo y con todos los testigos, con todas las pruebas y siguiendo este juicio por jurado, que próximamente nosotros estamos convencidos que se va a hacer justicia. Muchísimas gracias. No, por nada. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Raúl y José Burela, entonces con parte de la familia, quienes vemos aquí en mis espaldas, quienes han venido a apoyar este juicio por jurado para que se haga justicia. Ellos mismos lo decían. Los abogados querellantes todavía no han salido. Es el doctor Francisco Castro, que es quien representa a los hijos de Ventura y Burela. También Susana Soletti, que es la abogada de Castro, de Mónica Castro, la llamada bruja. Y Agustín Magdalena y Cristian Baira Leiton son los abogados de Elizabeth Ventura, la esposa de Burela. Ahora vamos a guardar la salida de los abogados, a ver si podemos aportar algo más desde aquí, desde el polo judicial, a minutos nada más de haber finalizado la primera ronda de testigos. Primero los alegatos, después los testigos y mañana a las 8 y media continuará después de un cuarto intermedio. Silvia, no te entendimos. Una pregunta. ¿Los hijos están presentes también? Sí, por supuesto. Sí, están allí también. Bueno, ojalá podamos también charlar con ellos, ¿no? Sí, sí. Claro. Ya lo intentamos. Se encontraban muy consternados y no podían dialogar con la prensa, según lo que nos comentaban, hacían unos minutitos. Bien, Silvia. Lo intentamos, sí. Esperamos entonces a los abogados, como decías hace un rato. Ya volvemos con vos. Gracias. Bueno, cómo no, hasta luego. Bueno, ahí está, ¿no? Estamos en el lugar donde está llevando adelante este juicio que ya nos habías adelantado. Sofía, es un juicio por jurado. Es un juicio por jurados por la calificación que llegan estas dos mujeres, pero hay algo para destacar de este caso y que no es un dato menor, porque hasta el momento, y así comienzan sus alegatos la fiscal que ha llevado adelante la investigación, Claudia Ríos, y es que falta una tercera persona, un tercer sujeto, quien sería el sicario a quienes habría enviado, que habría sido contactado por Mónica Castro, la, vamos a decir, mal llamada bruja, junto con Elizabeth Ventura, la expareja de Burela. O sea, el actor material del hecho. El actor material del hecho. El que infectó el disparo. Claro, hasta el momento no está esa persona. No se conoce ni siquiera quién es esa persona. Hubo apenas algún detalle de un testigo, o mejor dicho, de un vecino, que dijo vimos a alguien vestido de negro, pero todo muy en el aire quedó. Habrá que ver si se encausa acá. Claro, nunca se pudo dar precisamente con quién era esa persona. Por un lado, este juicio por jurados llega en esa instancia con una presunta autora intelectual del hecho, la expareja de Burela, y por otro lado, otra persona que habría sido partícipe necesaria para esa intelectualidad del hecho, que es en este caso Mónica Castro. Por otro lado, la familia también está dividida. Escuchábamos recién al hermano de Domingo Burela. Ellos sostienen la teoría de la fiscalía. Sin embargo, los hijos de Burela sostienen otra versión, que es quizás la que es de la defensa, y que se trata de un hecho de inseguridad. Que no era la primera vez que Burela había sido víctima de un hecho de inseguridad, que este sería el segundo hecho, que él habría sido víctima. Y es por eso que tanto los hijos como, obviamente, las defensas de las mujeres apuntan hacia esa teoría, bien digo, que es la de la inseguridad. ¿Y sobre las escuchas telefónicas? Bueno, las escuchas telefónicas, de acuerdo a lo que plantea la fiscalía, complican a las dos mujeres, porque está esto de la planificación de esta persona, de la contratación de esta persona. O sea, y también tengamos en cuenta que cuando se hicieron los allanamientos, se encontraron en diferentes tarros de plástico los nombres de, no solamente de las personas que llevan adelante la investigación, sino también de otros nombres que están vinculados a la causa. Incluso el nombre de la propia fiscal Claudia Ríos. Claro, fue lo más impactante quizás en ese momento. Porque estamos hablando, en ese momento era muy conocido, ahora hay que recordarlo, tarros de pintura, botellas que se ven ahí en las imágenes, y supuestamente una frase que decía que no se sepa la verdad. Al menos eso se contó en aquella época. Que no se sepa la verdad. Si eso fuese así, más las llamadas telefónicas de las que vos estabas hablando, la complicación sería realmente contundente contra ellas dos. Eso es lo que estipula la fiscalía, es la versión que van a escuchar los 12 ciudadanos, y es lo que va a intentar demostrar la fiscalía, que se trató de algo planificado, y que en realidad estas dos mujeres están vinculadas no como autoras materiales, sino como autoras intelectuales, una como partícipe y la otra ya como autora intelectual. Por otro lado, hay que tener en cuenta la otra versión, la de los hijos y de las defensas del hecho de inseguridad. Por eso, los 12 ciudadanos se van a encontrar con estas dos teorías. Por un lado, la que explicábamos recién, y por otro lado, la de la inseguridad. Habrá que ver qué definen... Estos son, perdón, no te quería acuerdas. Sí, esos son los, diríamos los diferentes frascos de plástico que se encontraron en la vivienda de Mónica Castro. Bien. Los elementos de la mal llamada brujería, como vos bien lo dijiste. Claro, y algo que destacó la fiscal Claudia Ríos en sus alegatos, y es que la brujería no es una calificación para colocar una imputación, o tampoco para un castigo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es algo que es complejo, y es uno de los hechos que al menos no tiene precedentes en la provincia, y esto también va a marcar un antes y un después. Gracias, Sofí. Gracias. En completo, como siempre.